En términos del dictamen, ¿no? A la campaña informativa, sería algo parecido a que se empiece a hacer una campaña en medios de comunicación de las instancias gubernamentales a las que pueden recurrir adultos mayores, mujeres, niños, hombres, los que sea, ¿no? Si son víctimas de algún tipo de violencia. No ponerlo nada más a violencia en género, sino si eres víctima de algún tipo de violencia, persona adulta, mujer, niño, ¿no? Hombre, lo que sea. Aquí puedes llamar a los teléfonos tales de la Procuraduría y tales de la Fiscalía y tales de no sé qué, y si estás en un estado a no sé quién. En fin, o sea, ya se verá cuáles son las instancias prudentes a las que una persona violentada en esta circunstancia puede recurrir. Y eso incluso, ya el solo hecho de que haya una campaña, no contra la violencia de género, sino contra cualquier tipo de violencia, amplifica la posibilidad de que los victimarios, pues, se sientan un poco, ¿no? Me van a acusar. El simple hecho de hacerlo ya podría minimizar, porque eso le da un recurso que ahorita no tiene a una señora como la que tú estás diciendo. Aquí en el distrito 24 en La Palpa tenemos el mismo tema, ¿no? Mucha gente está buscando maneras de decir cómo me defiendo de que no son solamente casos de mujeres. También he conocido casos de adultos mayores, por ejemplo, unos señores grandes a los que la familia está una pareja, a los que la familia está molestando. El caso de jóvenes seguramente adultos, niños, en fin. Entonces, sí creo que puede ser. Y lo que dice el diputado Héctor Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes, diputado. Lo que me parece muy interesante es que la Cámara de Diputados tiene un espacio para hacer campañas. Entonces, yo creo que una campaña que se puede proponer al propio Ricardo Barraza o alguien de la Cámara es, oye, pues, échense un spot, ¿no?, de los que se hacen de la Cámara de Diputados, en donde estamos promoviendo los propios diputados, que si eres víctima de cualquier tipo de violencia, insisto en no especificarla porque entonces dejas fuera a mucha gente, de cualquier tipo de violencia tienes una alternativa, llámale a Juan Pedro Pérez Guaraguara, ¿no? Y creo que ese sería un servicio que como Cámara estaríamos dando amén de lo que ya los propios medios de comunicación públicos y privados podrían retomar como una campaña contra las violencias, ¿no? Los diferentes tipos de violencias que hay en esta sociedad. Eso no politiza, eso es general. Todos queremos ayudar a cualquier persona violentada y no lo estamos dirigiendo nada más a un sector, que es lo que está politizando creo que el tema, porque Villalpando lo describió muy bien, ¿no? Una nueva situación en la que todos, hombres, mujeres y cualquier persona, podemos estar o pueden, hasta mascotas, no sé si se han reportado, yo estoy muy en contacto con gente que tiene mascotas y la gente está desesperada, ¿no? Y las está ahí casi aventando por la pelana en algunos casos, ¿no? Entonces, hasta las mascotas están, algunas, sufriendo algún tipo de violencia también, ¿no? Bueno, ellas no pueden hablar por teléfono, pero si alguien cercano oye que el vecino le da patadas al perrito, pues podría llamarle a, no sé, a alguien a salvarlo, ¿no? Entonces, sí creo que puede funcionar, que se puede proponer en la Cámara, Presidenta. Gracias.